Madrecita del alma querida Hoy serás el refugio de todas mis peras y lagunas de amor y de paz Aunque amores yo tenga en la vida que me llene de felicidad Como el tuyo jamar, madre mía Como el tuyo pobre de encontrar El alma querida que me llene de felicidad Como el tuyo jamar, madre mía Como el tuyo pobre de encontrar Madrecita del alma Madrecita del alma querida Hoy serás el refugio de todas mis peras y lagunas de amor y de paz Madrecita del alma querida 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 Aunque amores yo tenga en la vida que me llene de felicidad Como el tuyo jamar, madre mía Madrecita del alma querida En mi vida En mi vida En mi vida Tú has sido visceral El refugio de todas mis peras Y lagunas de amor y de paz En mi vida Y lagunas de amor Y lagunas de amor Y lagunas de amor Gracias.